Mi pasado a ti te pertenece, no quiero tener un secreto Cuando el corazón colpita fuerte, es cuando siento tu beso Te necesito como la sabe, que siempre te gusta el viento Como el trovador a sus cantar, como la vieja su viejo Porque yo sé que me quieres, ahí lo adivino en tu mirada Aunque siento muchas veces, mi diferencia cuando me hablas El amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta El amor de las mujeres es un misterio, y eso me encanta